cómo están amigos muy buenas tardes deben estar almorzando les cuento que estaba acá yo caminando por la ciudad de chiclayo y llegué al mercado modelo entonces como es hora de almorzar dije voy a comer algo y en eso veo que una señora que está vendiendo en su carretilla le estaban haciendo cola y dije a caramba esto debe ser interesante y me he comido dos platitos de ceviche norteño aquí en chiclayo uno con una papas y media aparecía para rellena con una crema picante y la otra con algo que pero por primera vez en mi vida una tortita que le dicen aquí en chiclayo alucinante uno de los ceviches más ricos que he comido en mi vida pese a que yo he comido en todo tipo restaurantes restaurantes hasta caros así pero qué rico por eso amo este país por eso este país debemos cuidarlo mucho debemos cuidar nuestro país porque no en cualquier sitio se come de la manera que comemos en el perú y tan económico y aparte de eso con mucho cariño porque la señora me ha tratado súper bien me ha dado mi mi yapa así que gracias lo bueno que yo este no tengo miedo de comer yo tengo nunca tengo miedo de comer en la calle porque he crecido en juliaca y en juliaca también en la calle de juliaca yo soy adicto a los a la comida en la calle a los ambulantes en juliaca tenemos un girón que se llama el girón moquegua es es un placer comer ahí es un patio de comidas el girón moquegua en juliaca encuentras todo lo que te puedes imaginar huevo duro que más hay este tallarines verdes fruta toda la fruta que te puedes imaginar postres los más delicios que puedes encontrar y a precios económicos y en juliaca bueno por las condiciones que está en la ciudad a veces te expones a que haya un poco de otras cosas pero yo tengo el estómago bastante fuerte así que feliz a mí me encanta comer en la calle y he pagado 10 soles 10 soles por un platazo deliciosísimo de ceviche que en cualquier lugar hubiera pagado el triple y delicioso aunque no lo crean incluso los migrantes venezolanos yo hablé con algunos de ellos y yo de frente les dije ya se han enamorado del perú y se rieron y me dijeron sí porque la magia del perú cuál es la magia del perú jóvenes yo que he tenido la oportunidad de conocer algunos países la magia de nuestro país es la comida fuera de bromas el mejor una por ejemplo en lima ya en lima les doy un ejemplo un restaurante una pensión que nosotros le decimos de menú ya en cualquier parte del perú pero en lima esos que hay alrededor del centro de la plaza martín alrededor de en el centro alrededor de la plaza martín esos restaurantes de menú que cuesta el menú entre nueve y doce soles créanme que comer ahí es mejor la comida es mejor que en cualquier restaurante lujo de argentina de chile de brasil incluso la calidad de la comida peruana sorprende una vez un cantante este cantante creo que es de guatemala el que canta baladas ya dijo que la comida peruana era muy buena y que solamente había comido en el restaurante de su hotel ni siquiera ni siquiera se fue a un restaurante de lujo ya y es una cosa espectacular yo cuando viajo me encanta probar la comida como se dice la comida así típica y estaba buscando un ceviche norteño por todo lugar acá le ponen frijol cosa que es alucinante porque en el sur no le ponen frijol al ceviche en el sur el frijol va el frijol en el sur en arequipa y en el sur en general el ceviche va con camote y con maíz tostado en cambio aquí en el norte le ponen frijol y le ponen yuca y bueno espectacular así que esa es la magia del perú eso es lo que hay que agradecer la comida es muy buena muy buena y es económica ya cuando yo estuve en argentina el menú venía a equivaler a equivaler alrededor de 30 soles y créanme que una cosa quedé con trauma psicológico contaba los días para regresar al perú y cuando regresé y llegar equipa corriendo me fui a una picantería y me pedí un chaque de tripas que es un caldo que viene con papá con bueno una serie de cosas los que han comido chaque en el sur alucinante porque tengo que estaba con con todas las ganas de nuestra comida cuando me fui a brasil y regresé también un trauma psicológico corriendo me fui a una pollería y a tomarme como tres galones de chicha morada para quitarme el sabor de su comida así que van a disculpar pero hablen de fútbol hablen de samba hablen de que más hay hablen de lo que quieran de otros países pero de comida no hablen no hablen nunca hablen con un peruano de comida si no son del perú porque no hay comparación es el paladar peruano está acostumbrado a comer muy bien incluso los estratos socioeconómicos más bajos comen bien ahora que es caro en el perú que es lo caro en el perú acá estamos pagando la gasolina más cara incluso más cara que en el mismo eeuu pagamos las tarifas de banco más caras los servicios más caros electricidad internet es el más caro de casi del continente en los pasajes de avión que se pagan en el perú son los más caros del mundo del mundo ya en todo incluso más caros que en europa por ese lado nos explotan y nos agarran a nosotros que dice acá hablas pipilinada serra pastroso excelente entonces corre escucha al zarrapastroso de tu padre y a la zarrapastrosa de tu madre ya les he dicho ah el musok no pide que lo sigan si pueden lo bloquean mejor ya estos mojones ojetes creen que me van a amedrentar a mi edad de un me los bajo a toditos vayan primero a insultar al ojete de padre que deben de tener yo no soy nada este como se dice a mí no me vengan con sus ojetadas ya así que esa es la magia del perú coman y disfruten la comida peruana ahora me voy a buscar un postre por ahí una tortita chocolate algo y miren qué bonito un pasaje aquí en chiclayo no había no había llegado este pasajito allá está la plaza ya les voy a enseñar un ratito la plaza de chiclayo el clima está espectacular una maravilla una maravilla tienen que viajar por el perú entonces resumen del vídeo cuiden hay que cuidar nuestro país la magia del perú es la comida los que han llegado de venezuela pueden confirmar eso yo no tengo nada en contra de ellos pero primero es el perú segundo es el perú tercero es el perú pero ellos ya se han dado cuenta de cómo se come acá entonces hay que salvar las diferencias de otros países un abrazo grande pues ya saben de comida con un peruano no hablen incluso les cuento una anécdota antes de irme cuando estaba en argentina terminando mi diplomado por la cena de despedida nos llevaron a un restaurante ficho como decimos en el perú ahí en puerto madero en buenos aires un buffet fuimos a comer todos los que hicimos el diplomado ya y en el buffet obviamente que estaban las carnes argentinas que no lo voy a negar no estaba estaba muy muy deliciosas las carnes ya pero todo lo demás todo lo que no era carne se los juro literal era impasable impasable horrible horrible había unos tallarines unos espagueti no sé qué cuento horrible y en eso que estoy pasando ahí por el buffet uno de los mozos argentinos veo hay un letrerito que decía ceviche yo voy le digo que ceviche y me mire me dice vos de dónde sos y le digo peruano y él mismo me dice no 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 es el ceviche al cual ustedes están acostumbrados por favor no no lo coman me dice no ese ceviche no es para usted es peruano me dice no es el ceviche que usted piensa que es no le digo quiero probar y me dan un vasito del dichoso ceviche de ahí de argentina apenas lo comí solo hice así miren así me dio el ceviche el mozo y yo así horrible 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 y el mozo todavía se rió y me dijo yo le dije es que ustedes están acostumbrados a otro tipo de ceviche pero era impasable se los juro no no estoy exagerando así que en eso hay que sentir orgullo porque la comida peruana es increíble oye miren hay un danzante de tijeras guarda que chévere voy a ir a ver si me puede dar una foto ya que más entonces eso les quería decir y carnes yo no sé qué tanto hablan de la carne argentina en perú tenemos más de 15 tipos de carne tenemos res tenemos todo tipo de vacunos ovinos cerdo aves pescado entonces no hay punto de comparación yo por eso digo hable de otras cosas que los argentinos hablen de fútbol que los brasileños hablen de samba de fútbol también que los bolivianos bueno en bolivia también hablen de música que colombia no sé que de qué puede hablar chile chile de qué puede hablar chile de qué puede hablar no sé entonces pero de comida es perú 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 y lo han dicho a nivel mundial yo sigo a unos modelos y modelas en el tiktok incluso uno de ellos que es un alemán dice en nueva york vamos a un restaurante peruano la mejor comida del mundo o sea no hay punto de comparación señores no hay punto de comparación y me han preguntado y cuál es mi platillo favorito ya les voy a confesar ya que me están conociendo ahora más mi platillo favorito es el chicharrón de chancho en segundo puesto el pollo a la brasa y en tercer puesto el ceviche nos vemos pronto chile tiene al huáscar muso como lo recuperamos extraño a rica nosotros tenemos somos nosotros somos la capital del tahuantinsuyo tenemos tres regiones naturales selva la sierra la costa chile es un desierto patético y sus más grandes riquezas son de los territorios que le quitaron a bolivia hablemos de geografía les cuento el inca topa y upanqui cuando estaba conquistando hacia el sur llegó al río maule donde empezaba el territorio de los mapuches le dijeron inca topa y upanqui seguiremos conquistando hacia el sur y dijo no para qué ahí abajo no hay nada hace frío a qué vamos y se regresaron por eso se llama valle sagrado de los cintas y los que saben un poquito de geografía un valle ya peguen busquen el significado de valle valle de razón te comiste a chester jajajaja que buena primera vez que le sale a alguien tenía que ser freilandia sagrado que buen chiste no no me lo comí desgraciado sería como comerme a mi propio hijo así que bueno cuídense mucho nos vemos pronto miren la plaza de chiclayo bonito no qué bonita miren qué lindo es nuestro perú carajo así que si no les gusta el perú si no les gusta la cultura peruana si no les gustan los peruanos este mensaje va para los migrantes o para los que vienen de visita acá a objetiar los que vienen con complejos de superioridad que se creen blancos no sé qué chucha tienen en la cabeza los que vienen acá a mirar sobre el hombro si no les gusta el perú ni la cultura peruana ni los peruanos váyanse váyanse chau no hay ningún problema acá estamos completos si no les gusta el perú se pueden ir por donde vinieron acá estamos felices contentos entonces hagan eso por favor ya si no les gusta el perú chau goodbye hasta nunca no vuelvan no vuelvan listo qué más nada más